Amigos, muy buenos días. Estamos en Bélgica, Brujas. Esto parece un cuento de hadas. La zona de las bicicletas. Vean qué bonito está. Es increíble este lugar. Como les decía, parece cuento de brujas. Esta es la iglesia. Uy, está altísima. Y vamos a pasar. Vean la limpieza de la ciudad. Ahorita estamos como a unos 4 grados, más o menos. Un frío es bastante. Entonces, vamos a pasar. Es un castillo. Ahora estamos adentrando. Aquí es la parte del castillo maravilloso. Ahorita está en Bélgica, la parte del castillo maravilloso. Aquí es la parte del castillo maravilloso. Belfort. 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 Belfort, Borges. Uy el sol está tremendo Entonces lo dejamos aquí amigos Al rato nos vamos a participar